Señoras, señores, aquí estamos en una edición más, la 50, de Tomando el Aperitivo Com. Y hoy me he traído a alguien muy tradicional en el golf, muy experto en el golf, con un bagaje estupendo en el golf, y que ahora ha llegado a Valdeluz, aquí al ladito, al campo más cercano de Guadalajara, porque además una parte del término municipal de Guadalajara está dentro de Valdeluz. Yago Caramés, ¿qué tal estás? Muy bien, Mariano. Bueno, oye, un placer, porque tenía ganas, nos conocemos desde cuando hice el programa con Dani. En Los Ángeles de San Rafael. Nos vimos en el Open, que corraste, pero como un loco. Un montón, una experiencia súper gratificante. Y con muchas ganas, ¿eh? Sí, no todo el mundo estaba con las ganas, tú las estabas. Ya. Estabas con muchas ganas y muy involucrado. Una prueba extraordinaria que tuvimos la suerte de poder ver todos. Sin duda, sí. Para mí, es la primera prueba importante que podía haber en España. Pues vamos a la Ryder ahora, iba a ser mi primera Ryder, pero bueno. A París. Sí, sí. A París, donde hay un Green Keeper español. Sí, es verdad. Alejandro, creo que se llama, sí, Alejandro es. Espero que no haga las mismas faenas del US Open del otro día, pero bueno. Madre mía. Madre mía, cómo estaba el campo. Cuéntame quién es Yago Caramés, porque tú tienes un bagaje extraordinario en el golf. No sé si has llegado a ser profesional o has pretendido ser profesional. No. No ha sido por ahí tu vida, pero tienes algo y mucho que contar. Además, una experiencia en muchos sitios, incluso de Costa Rica, lo estabas comentando. Cuéntalo, cuéntalo, que yo creo que eso... Bueno, en primer lugar, Mariano, muchísimas gracias por invitarme aquí a este programa. Ah, pero no te he dicho que luego te paso la factura. Ah, es una broma. A mí es un honor, ya lo sabes, estar aquí hoy. Sí, yo también, tenía muchas ganas de conseguirlo. Y bueno, pues Yago Caramés ha estudiado audiovisuales en Santiago. Y bueno, después de estar dos años trabajando en el mundo de audiovisual, haciendo documentales, sports y demás... Qué curiosa la vida, ¿eh? Sí. Pues me surge la oportunidad con mi hermano de ponerme a trabajar en un pitch and pad. En un pitch and pad que estaba a un kilómetro de mi casa. Ah, sí. Sí, entonces pues dije, pues con la productora eran muchas horas, mal pagado, laboralmente hablando... Efectivamente. Entonces dije, pues venga, pues vamos a empezar con esto del golf. Y me metí con mi hermano en un pitch and pad de 18 hoyos, súper bonito. La casa club era la antigua casa del cura, la rectoral. Qué bonito. Y lo que es el campo es toda la finca donde había frutales, manzanas, naranjos, hay de todo. Entonces lo hemos transformado en un pitch and pad de 18 hoyos, súper técnico, muy, muy bonito. Por nuestro personal. Nuestro personal. Porque es toda una aventura, ¿eh? Le pagábamos un alquiler al clero, eso sí. Ah, bueno. Un alquiler al clero y nosotros pues nos dieron la concesión durante 25 años y lo pusimos en marcha. Entonces mi hermano lo hizo con otro socio que había estudiado con él la carrera de ingeniería de Montes. Y cuando llevo allí dos años trabajando me surge la oportunidad de comprarle la parte al socio de mi hermano. Entonces le compro la parte al socio de mi hermano y nos quedamos yo y mi hermano y un chico de mantenimiento llevando todo lo que es el pitch and pad. Por lo tanto ahí me curtí porque había que cortar grines, había que cortar calles, había que atender a la gente, a de todo, de todo. Entonces teníamos también una cafetería, o sea, llevábamos absolutamente todo lo que pueda haber en un campo de golf. Y ahí es donde empieza mi pasión y mi formación como trabajador en un campo de golf. Y la mejor formación. Y la mejor formación. Cuando llevo ya tres años llevando la gerencia de allí del pitch and pad, pues tuve un problema personal en mi vida. Pues que uno de mis mejores amigos en Navidad estuvo en un accidente de moto y se murió. Entonces pues necesitaba un cambio. Necesitaba un paréntesis en mi vida. Y me cogí un billete de ida y vuelta sin conocer a nadie, sin conocer el país, sin saber nada de Costa Rica y me fui para allá. ¿Así? Así. O sea, con lo puesto. Y hace falta mucho valor. Hay que ser gallego para hacer eso. Me fui con lo puesto. Y llegué allí y mi sorpresa fue que me enamoró el país. Me encantó. O sea, yo cuando llevaba dos meses dije aquí me tengo que quedar. Entonces, claro, fui con un dinero ahorrado. Obviamente cuando fue pasando el tiempo dije, uy, hay que ponerse a trabajar porque si no... Claro, pero rápido. Claro, entonces pues bueno, me contrataron en un restaurante. Uno de los restaurantes más conocidos de allí de Costa Rica. Y era como digamos en relaciones públicas de allí. Pues estuve allí año y medio trabajando hasta que conocí a una chica catalana que tenía un hotel aquí en Reus. Y bueno, me dijo, oye, ya, ojoder, me gusta mucho cómo trabajas. ¿Por qué no te vienes con nosotros para Barcelona? Y digo, bueno, pues mira, oye, he pasado una etapa de mi vida y creo que ya es hora. Cambio. Como buen gallego, la morriña, sabes que tira. Volver a casa. Y me digo, pues venga, vamos a volver a casa. Y me vine para Reus. Y digamos, imagínate que empezaba el trabajo en marzo y llegué en enero. Entonces me di cuenta que mi pasión es el deporte y en este caso el golf en concreto. Y me puse a mandar currículums a los diferentes campos de golf que había en la zona. Entonces dije, bueno, pues mira, si me llaman bien y si no en marzo, pues empiezo a trabajar con esta gente en el hotel. Y justo pues a la semana me llaman de un campo de golf en Reus. A Iwasberg. Entonces allí empecé otra vez, retomé otra vez el mundo del golf y empecé como llevando la dirección deportiva. Y después con el tiempo, pues al año y poco, el campo estaba en una situación económica muy mala. Como bien sabes, la mayoría de los campos, por desgracia, entonces pues bueno, entramos en una dinámica de suspensión de pago. Entonces me vi allí solo, sin familia, sin ayuda, sin poder cobrar y dije, pues no. Bueno, hay que moverse. Entonces mi idea era irme para Suiza. Porque también... Jesús, vaya cambio. Sí, sí, tenía allí un contacto y me decía, Yago, vente para aquí, que la vida laboral aquí es muy buena, vas a estar muy contento. Como se nota que eres gallego, tío. Sí, sí, sí. Y lo mismo, pues dije, venga, voy a darle lo último intentón a esto del golf. Y mandé en InfoJox, vi una oferta del Centro Nacional, había 2.000 inscritos, digo, bueno, venga, van a auto que... Allá voy. Me anoto a ver qué pasa. Y en la semana me llama Juan Fernández, el gerente del Centro Nacional, y me dice, oye, Yago, te quiero conocerte, quiero tener una entrevista contigo. Y ahí me vine de Galicia, en coche, a Madrid. Hice la entrevista con Juan y ya el día siguiente ya me dijo, oye, Yago, por mi parte, si quieres, mañana mismo empiezas a trabajar aquí. Y efectivamente terminé en el Centro Nacional, mi segunda casa, a años luz, porque me han tratado como, vamos, mejor imposible. Y allí estuve dos años llevando el tema de la gestión del juego. Estuve dos años allí trabajando, conocí a mucha gente. Y a raíz de eso, pues, me surge la oportunidad de empezar como director en Los Ángeles de San Rafael. Digamos que para mí ha sido bajar un peldaño de lo que había sido llevar la dirección deportiva en Reus, pero dije, joder, el Centro Nacional, la Federación, pues, puede ser un pasito atrás, pero después pueden ser tres para arriba. Y así fue. Entonces, pues, me llamaron de Los Ángeles de San Rafael, hice la entrevista con el dueño del complejo, con Óscar Gilmarín, y lo mismo. Por mí el día siguiente ya puedes empezar y a San Rafael me fui. Y bueno, pues, en San Rafael, dos añitos, dos años muy buenos, con un equipo muy bueno. Hay buena gente ahí, sí. Muy buena gente en la restauración. Lali, Lali, nuestro amigo Lali. Ya la has cantado. Único, ¿eh? Único, sí, sí. Y bueno, y ahora pues me ha surgido la posibilidad de dar otro pasito más aquí en Guadalajara y venirme a Gol de Valdeluz. Yo no te lo he contado esto, pero yo cuando me divorcié, compré una casa en Los Ángeles de San Rafael y mi hija, los tres primeros años, mi mujer, han pasado la vida ahí. Y yo estaba con Lali constantemente, volvíamos a comer ahí al menos una vez por semana y jugando en ese campo, todos los días, todas las semanas, dos o tres veces. Y en el pitch and pat. A mí me gustaba, cuando no tenía tiempo, dar dos o tres vueltas en una hora en el pitch and pat. Con pita además de Nuevo Yitos, que está ahí, muy curioso. Sí, sí. Y bueno, pues ahora aquí en Gol de Valdeluz, pues es, digamos, otra política diferente a lo que es Los Ángeles de San Rafael. Me he encontrado también con un equipo de trabajo que la verdad no me lo esperaba. El otro día hablando con una de mis compañeras, pues se lo decía, le decía, joder, llevo diez días aquí y parece como si ya llevara un año. O sea, la confianza que he cogido, lo rápido que me he adaptado, porque sabes que cuando hay un cambio de trabajo, pues cuesta adaptarte a la gente, a la forma de trabajar, pero la verdad es que ha sido de diez. Y después, pues bueno, yo siempre he sido partidario en el tema de las gestiones de los campos de golf, de hacer el golf sencillo. El golf, sabes que es un deporte complicado de por sí y entonces los campos tienen que ser fáciles. San Rafael es un campo súper bonito, súper bonito, espectacular, pero es un campo de pensar. Para el socio, que es el diseño que se ha creado Los Ángeles de San Rafael, es un campo perfecto, porque nunca te aburres de jugarlo y te exige, y te exige, y te exige. Y siempre te sorprende. Y aquí Gol de Valdeleuz, pues es un campo más asequible. Mucho mejor. Más asequible. El otro día hemos tenido el torneo del Audi y en nueve hoyos un jugador iba a menos siete. O sea, menos siete. A mí se me han quitado las ganas de jugar a este deporte, pues iba a menos siete. Y eso es bueno. O sea, la gente lo que quiere es sus 40 puntos en la tarjeta. Porque tú puedes tener un campo en perfectas condiciones, los tis perfectos, los greeners perfectos, las calles perfectas, pero ese jugador hace 20 puntos y algún problema te va a encontrar. Que si no es el buggy que le ha fallado. Cuidadito que también es con Valdeleuz, porque como te vayas, te colocas un árbol por delante, te la líes un poquito. Justo, justo. Pero es asequible. Sí, sí, es asequible. Digamos que la mayoría de la gente suele hacer buen resultado. Cuando las cosas van bien, van muy bien. Y ahora además, una de las primeras acciones que hemos hecho desde que me he instaurado en la gerencia de Gol de Valdeleuz, pues ha sido homologar un nuevo recorrido, par 70, para evitar el problema de los barrancos. Porque nos hemos dado cuenta que muchos seniors, claro, muchos seniors no los pasan, las damas no lo pasan. Entonces era una demanda que antes de llegar, todos mis contactos de Gol, ya tienes que hacer algo con los barrancos, porque es que si no son cuatro hoyos que no puedo... Mi hija no lo pasa, por ejemplo. Ahora hemos homologado el recorrido par 70, el hoyo 1, que es par 5, pasa a ser par 4, de 354 metros, y el hoyo 10, de ser un par 4, pasa a ser un par 3, de 110 metros, súper bonito. Sí, claro, muy bonito. Entonces, la política que queremos seguir y que vamos a seguir haciendo es de que el campo tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Y es claro, tenía un barranco estupendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ahora, delante. Ahora ya no hay excusas. Ahora ya no hay excusas. Sí, no, ya no. Sobre todo, ¿qué es eso? Que nos tenemos que dar cuenta que el gol es un deporte donde el 80% de las licencias son más de Handicap, 18. Entonces, hay que datar en los campos, hay que datarlos para la mayoría de la gente que juega a Gol. Pues ahora ya puede venir, ahora ya no tienes excusas. Sí, sí, ahora ya no hay excusas. Mira, que Cabanillas no es precisamente fácil, pero, salvo la yo, uno, que es un susto, pero para mujeres no. Tenemos muy buenos dos campos aquí en la provincia de Guadalajara. La verdad es que Cabanillas y Valdeluz son dos campazos y tenemos que estar agradecidos. Bueno, pues, yo siempre he dicho que la competencia es sana y es lo mejor que puede haber para un negocio, porque te exige, te obliga a tirar para adelante, a hacer cosas nuevas y al final que generas demanda. Claro. Generas demanda. Muy, muy importante. Tanto más campos, pues más jugadores. En Guadalajara es poco conocida. Sí. Estuvo el otro día el alcalde y la verdad es que se nota. Oye, que nos hemos pasado de tiempo. Dame un momento. Valdeluz, un campo extraordinario con un director que ya lo ven. Simpaticísimo, agradabilísimo, con un bagaje profesional que le hace que precisamente por eso vaya a funcionar muy bien, porque es lo que hacía falta. No hace falta tanto un técnico, sino alguien que sea un buen Relaciones Públicas, como tú decías, conocedor de todo lo demás del golf. Pero oye, yo soy socio de Cabanillas. Es un buen campo. Además, nos ayuda mucho a este programa. Y hay que mencionarlo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y como no andes con cuidado, 18 bolas. Y recordar algo. Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte de 2018, ¿no? Es esta. Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara, que también está con nosotros y que tuvimos al alcalde, lo acabo de decir. Recordarles que merece la pena que vengan. Hay multitud de eventos deportivos. Este fin de semana, no sé, el campeonato de España de gineasía rítmica, sin ir más lejos. Empieza mañana. Así que pásense por aquí porque merece la pena. Pero además es que se superponen uno con otro. O sea, hay un campeonato de España, una prueba internacional. El fin de semana anterior hemos estado con Cabanillas Golf en la feria del deporte. También. Hemos puesto un stand para que los niños pudieran pegar bolas. Hemos puesto un stand en los dos campos en conjunto. Eso es muy bueno. Y apoyar el deporte. Es que al final es eso, ¿no? Apoyar el deporte. Es lo importante. Lo que ha dicho Lago. Cuídese. Volvemos ahora mismo. Escucha los consejos, por favor. Que merece la pena. Cuídese y volvemos ya. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, segunda parte del programa. Recordarles una cosa. Bueno, han estado viendo el programa de Pepe Domingo Castaño en Guadalpín Manus que grabamos en San Roque y en Valle Romano, que lo estaba comentando contigo mientras que veíamos los consejos. Hay una segunda parte, no se la pierdan. Ahora en julio sale la segunda parte. Y también recordarles algo. Esto es el Dublin House. Es nuestra casa. Pero tenemos otros sitios donde vamos. La carrera. Mencionarlo aquí y recordarlo. Y recordarlo. Oye, más cosas que recordar. Tienes un historial increíble. Lo de Valdez, te lo estaba comentando, es muy buena idea. Porque estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De complicar los campos a un amateur. Sobre todo un niño. O sea, mi hija no entiende por qué le tienen que estar haciendo la puñeta cuando ella ha ido a jugar con sus amigos y divertirse. Y encontrarse las banderas cambiadas, colocadas, echar la puñeta. Cuéntame un poco más de eso y qué es lo que tenéis en Valdez para las próximas semanas. En principio, a ver, yo, mi política, como te he hablado antes, pues es que los campos tienen que ser sencillos por el motivo de la razón que el 80% de las licencias son fábricas mayores de 18 y no tiene sentido. O sea, tú como gerente de un establecimiento tienes que mirar cuál es tu público directo, tu público objetivo y trabajar para ellos. Entonces, los campos difíciles, como digo yo, le gustan a cuatro. A cuatro, a cuatro. Porque tú lo que quieres es llegar a casa y decirle a tu mujer o a tu marido, si eres hombre o dama, decirle, oye, cariño, que he hecho 40 puntos y me han bajado. Ahora hay de hombre, hombre, mujer, mujer, que también se da en el golf. Sí, también. Y entonces, pues decirle, oye, cariño, que he hecho 40 puntos o marido, he hecho 43 puntos. Eso es una alegría. Eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Entonces, los campos tienen que estar fáciles. No perder bolas, sobre todo es eso, porque la frase, joder, he perdido no sé cuántas bolas. Es muy habitual. Eso no puede pasar. Entonces, sí, es cierto que los greeners tienen que estar impolutos, perfectos, rápidos, porque bueno, pues al final, pues tienes que darle al golf, pues sus valores. Y que estén rápidos, pues es una forma de que se asemeje a lo que vive un profesional. No tampoco como baldosas, como estábamos hablando del Open, pero sí facilitar todo lo que se pueda. Entonces, pues esa es la dinámica a seguir. Y después, pues nosotros también lo que buscamos es la experiencia del cliente. El cliente venga y disfrute de un gran día. ¿Cómo lo logramos? Pues con un campo atractivo, sencillo, vamos a ponerlo entre comillas, porque también si te lías te puedes liar. Te puedes liar, te puedes liar. Realmente, y al finalizar, tenemos una restauración que es... Es tu mueta, muy buena, muy buena. Es de 10. El dinero que hay ahí es muy majísimo, además. Norte, desde el norte, las doces, calidad y cantidad. Entonces, pues tenemos la tecla, tenemos el mecanismo para que todo el mundo pueda ir allí y disfrutar de un día espectacular. Bueno, la restauración, pues tienes de todo. Tienes un menú desde 15 euros, bocadillos, raciones. Damos también eventos para toda Guadalajara, bodas, banquetes, comuniones. Y bueno, también es objetivo nuestro romper con la idea de, joder, yo no voy allí al campo de golf al restaurante porque seguro que no me dejan pasar. Seguro que esa mentalidad, por desgracia, aún existe. Entonces, poco a poco tenemos que ir rompiendo con ese mito del golf, no, pijos, elitistas. No, hay que romper poco a poco. No, creo que sea. Tardarán muchas generaciones todavía. Tardará. Yo siempre pongo la misma comparación. Y es el padre. Me dice, no, es que el golf es caro. Y yo le digo, ¿cómo que es caro el golf? ¿Cuánto juegas al pá? Y me dice, sí. ¿Cuánto te cuesta una hora de pá? Y me dice, hombre, pues 8 euros, 9 euros, depende de cuándo. Multiplícalo por 5 horas que echas en un campo de golf. Por 40 euros mañana mismo te doy un green symbol de luz. Me dice, hombre, claro, es que he visto así, digo. Claro, claro. Y ahora ya no te voy a hablar del gasto que supone un campo de golf, el mantenimiento, comparado a una pista de pádel. Entonces, poco a poco, ahora tenemos de Alcatelon que por 150 euros te compras un juego de palos. Efectivamente. Después va en base a lo que cada uno se quiera gastar, porque es como todo. Por ejemplo, esquiar es la cosa más normal del mundo. A nadie le parece... Y esquiar sí que... Vale dinero. Al menos que vivas en la nieve, esquiar sí que es un deporte que cuesta dinero. Y yo no te digo si llevas toda la familia. A ver, yo hay un campo que me gusta ir solamente por hacerme la puñeta a mí mismo, aquí, que es Torija. Ajá. Porque es una verdadera pista. Cuando están bien los greens, es un campo que se puede jugar. Y ahí vale 5 euros jugar. Y yo soy socio de otro campo, que me vale más barato. Pero me gusta jugar pitch and pad de vez en cuando. Y ese es un campo que está bien. Nadie se puede quejar con pagar 5 euros. Y dase 4 vueltas al campo si quiere. No, además que yo te digo, yo he empezado con el pitch and pad. Y el pitch and pad es una cuna, es una incubadora de jugadores. ¿Por qué? Yo siempre lo digo. Mira, un día vino un amigo a vernos, al pitch and pad allí a Boiro. Y lo pusimos en el hoyo 10. Bueno, pues el tío, yo no sé cómo lo ha hecho. Mira que me acuerdo de ese día, hace años. Pues el tío lo pusimos en el hoyo 1, 90 metros. Tira con un hierro 9 y hace hoyo 1. Hoyo 1 empezando. La primera vez en su vida que cogía un palo y tiraba a mollo. Hoyo 1. Bueno, pues al minuto 1 me llegó a la recepción, dame los papeles que me voy a hacer socio. Y lo hice socio ese mismo día. Entonces, a diferencia del golf, tú te pones en un par 5 y si no sabes, es imposible que te hagas un par. Es imposible. Pero en un pitch and pad, tira, va una culebrera, como digo yo, 30, 40 metros. Y la dejas en green, haces un par y es un cliente que has enganchado ya. Es muy divertido, es muy divertido. Y te digo, anda, mira, pues esto no es tan como me lo pintaban. Después poco a poco te vas dando cuenta y dices, bueno, pues si es... Hay gente muy mayor jugando los pitch and pad, que la ruedan, lo que puedes estar diciendo, en vez de levantarla. Que se divierten mucho. Y que a mí cuando sea mayor, aunque ya estoy mayorcito, me queda todavía, me gustaría poder hacer eso, o sea, jugar. Yo recuerdo en torneos en la Federación de Madrid que había, hay un campo de pitch and pad que está bien, muy planito, muy sencillito. Pero había gente de 85, de 86 años jugando. Claro. Y atajamos el problema que siempre decimos que echamos al tiempo. Pich and pad dos horas, te has jugado los 18 hoyos, te has tomado la cervecita. Y como no hay nadie, vayan de prisa, en una hora y cuarto te lo has hecho. En una hora y cuarto, sí. Entonces, pues bueno, es también una forma de atajar dos problemas, el del tiempo y el del aprendizaje. Porque es mucho más sencillo que te enganches al golf en un pitch and pad que en un campo grande. Vamos a cortarlo aquí porque tenemos la mosca de la televisión. Vamos a matarla ahora mismo, obviamente, con productos ecológicos. Y recordar una cosa, si ustedes quieren unas buenas redes sociales profesionales que les ayuden a vender, a viralizar, a que la gente les conozca, a mi negocio web. Mi negocio web lleva a las redes sociales o las páginas web de gente muy conocida en este negocio, como puede ser Pablo del Grosso, que te lo comentaba, Guadalpín Manús, Arte Nogal, y bueno, las mías personales también y las de Coaching Golf Radio y Televisión. Volvemos ahora mismo, cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Por cierto, recordarles una cosa. Si necesitan una propiedad en Valdeluz, en Guadalajara, en Madrid, en Barcelona, en Marbella, o en cualquier parte del mundo, Centro y 21 se lo va a resolver. Pero específicamente, en las ciudades que he dicho, Centro y 21 Antillas se lo va a resolver. Y en Las Palmas, de Gran Canaria, Centro y 21 Dunas. Dunas no hay en Valdeluz, pero lo que hay es unos maravillosos manjares. Hablábamos de la restauración, de lo bien que lo hace el cocinero que hay ahí y todo el equipo. Cuéntanos un poco de eso. Yo te conocí con Lali, además. Sí, yo he tenido, la verdad es que he tenido la suerte, como bien sabes, la restauración en los campos de golf siempre ha sido... Yo creo que es básico. Pero siempre años atrás ha sido problemática. Porque, pues, por mala acción, por poca voluntad o por lo que fuera. Yo he sido un afortunado, porque tanto en San Rafael y ahora aquí en Valdeluz, he tenido una restauración de 10. Aquí la restauración es propia nuestra del club. Como te he dicho antes, el cocinero, pues, es vasco. Toda la zona norte, pues... Es majo, es muy majo. Es muy majo, es muy majo. Y muy bueno, que es lo importante. Y entonces ahora, pues, lo que estamos haciendo es potenciando mucho el tema de bodas, banquetes, comuniones. Tenemos allí un monasterio que lo hemos reformado completamente para este tipo de celebraciones. Hemos puesto unos jardines súper bonitos. Eso no lo conozco. Pues te invito a que lo vengas a... No, hacemos un programa un día ahí. Te lo invito a que vengas a conocer porque es espectacular. Es un monasterio del siglo XIV con mucha historia y precioso, precioso. Entonces, pues, ahora empezamos a trabajar el tema bodas. Este año, pues, este llevamos dos fines de semana seguidos con bodas. Este descansamos y el próximo otra vez boda. Pues, eran así todos los fines de semana, también te digo. Entonces, pues, bueno, poco a poco tenemos eso, que invitar al habitante de Guadalajara, a la provincia de Guadalajara, a que venga a conocernos y a visitarnos porque es de 10. O sea, ya te digo que llevo 12 días... Yo creo que también viene mucho, ¿no? Mucho. Pero yo llevo 12 días y he engordado ya. Y ya me he engordado dos kilitos. O sea, que... Bueno, no se te lo tanto, un momento. Y con Lali también, me he hecho engordar. Yo he pensado de 69 kilos y estoy ahora ya casi en 80 kilos. O sea, que imagínate, voy... Bueno, yo también era en la edad, ¿eh? Voy de... ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede saber? 33, 33. Bueno, estás en una edad estupenda. Estoy en las flores de la vida. Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Entonces, pues, bueno, pues, invitar a todos los habitantes de Guadalajara a que vayan a conocer aquello porque además tenemos una terraza con vistas al campo de golf y unos atardeceres. Muy bonito, la vista de Valdeluz desde ahí. Es muy bonito. Y el atardecer y el amanecer. Muy bonito. Es unas vistas preciosas desde ahí. Y después, pues, bueno, pues, seguimos un poquito. Yo comparo un poco el tema de la restauración en los campos de golf con la restauración en los hoteles. Hace años yo jamás me plantearía comer en un hotel. Ahora la gente, aunque no duerma en el hotel, va a comer a los hoteles. Con los campos de golf, pues, pasa un poquito lo mismo. La gente como que piensa que es cara, que es... Y todo lo contrario. O sea, nosotros tenemos un producto fresco. Todo lo que hacemos no tenemos nada congelado. Todo es cocina de autor. Y es una maravilla. Una maravilla. Yo estoy encantado. La verdad es que... Merece la pena. Es que es difícil. Es difícil. Tú sabes que combinar golf, restauración, no es tarea fácil. Y yo he tenido la suerte que en los dos sitios que he estado ha ido de la mano las dos partes. Y es fundamental. Lali es muy, muy especial. Es un tío que ha sabido muy bien ver el golf. Ver lo que era, ¿verdad? Pero en Valdeluz también se está haciendo. Sí, sí, sí. Anteriormente ya estaban muy volcados en ese tema y han sabido que yo creo que es la parte importante. Al final hay que encontrar algo que sea bueno, que esté bien de precio, que se pueda quedar la gente ahí y hacer club. Porque al fin y al cabo Valdeluz trabaja mucho con la gente de fuera de Guadalajara. Es complicado. Pero también hay socios que son habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de club en Boiro, por ejemplo, en el Pitch and Bad, donde al final, suena mal decirlo, pero donde haces club es en la barra del bar. Suena mal decirlo. Sí, es así. Pero es así. Que te quedas con los amigos, echas una partida a las cartas, te tomas algo, estás con todos allí. Esa es la única manera que hay de hacer piña. De hacer piña, sí. Pues bueno, cuesta, cuesta porque al final nosotros tenemos una política mixta, donde viene mucho a muchos clientes de Madrid, combinarla con los abonados que tenemos. Bueno, poco a poco, poco a poco. Es un gran club, está en muy buen sitio, es un gran campo, pero sí es cierto que efectivamente en Guadalajara no hay tantos jugadores, pero en Madrid hay una oferta espectacular. Yo me he quedado, con Madrid el tema golf me he quedado alucinado, alucinado. Es el sitio de España donde más demanda podemos tener, los campos de Madrid están llenos, es una maravilla. Oye, el sur también, que yo lo estoy conociendo otra vez. El sur es extranjero. Greenfield más extranjero. Aquí es más nacional. No, nacional aquí es extranjero. Aquí es más nacional, en el sur sí hay mucho volumen, o nosotros mismos que nos vamos al sur y vamos a jugar a los campos, pero sí es cierto que es más mixto. Aquí en Madrid es que es cliente 100% nacional. Ahora parece que estamos empezando ya a trabajar un poquito más la turoperación. Madrid pues ha creado una asociación de campos para trabajar el tema de la turoperación. Yo creo que es una manera de poco a poco a los campos darle... Yo era un proyecto que había creado en San Rafael. Habíamos conseguido ir de la mano Faisanera, Fresnillo y nosotros, y bueno, sacando partido de las dos ciudades patrimonio de la humanidad como son Ávila y Segovia y la gastronomía. O sea que... Excelente. O sea, la Lía ha tenido estrella en Michelin. O sea, un paquete deportivo, cultural y gastronómico. O sea, las tres cosas perfectas que se pueden congeniar una con la otra. Sí, es muy atractivo. Yo recuerdo en otros tiempos, no sé si seguiría así ocurriendo en Los Ángeles de San Rafael, y también en Valdeluz, por el tema del AVE, la gente estaba viniendo desde Sevilla solo y exclusivamente al paquete que se creó muy barato además. Del cochinillo, jugar y tal. Valdeluz es algo que tenías que plantear tú eso, ¿verdad? Estamos ya pensando en ello. ¿A que sí? Porque yo creo que movería muchísima gente. Es lo que hablábamos antes, Mariano. Hay que darle al cliente una experiencia de pasar el día. Y que lo disfrute. Y tenemos todos los medios para hacerlo. Eso fue un invento de Rafa Vera. Lo sé, lo sé, lo sé. Junto con Lali. La verdad es que el tío lo hizo muy, muy bien. Muy bien, sí. Era el producto, allí era el producto, nuestro producto estrella era ese, pero con diferencias. Vale, validarlo aquí, que yo creo que... Le hay que dar una vuelta, le hay que dar una vuelta. Si tenéis ese buen cocinero... Sí, sí, sí. La cocina ya te digo que es de 10. ¿Un producto determinado que se pueda dar? Sí, estoy encantado. La restauración, la verdad, que funciona muy bien. De hecho, vas un sábado, un domingo y está... Sí, sí, yo he ido con mi mujer y mi hija. Este domingo hemos tenido 125 cubiertos. Sí, sí. Restaurante lleno todo el rato. Está muy bien. Está muy bien. Entre semana también, hay mucha gente tocando el aperitivo, yendo ahí a hacer incluso negocios sin ir a jugar. Sin ir a jugar. Eso sí que me ha sorprendido también un montón, porque van allí simplemente a sentarse, tomar algo y a hacer sus negocios. Los domingos a desayunar, por la mañana. Y el sitio es muy tranquilo, no te molesta nadie, estás solo, tienes las vistas de las que hablábamos antes. Ayuda mucho. Tienes todos los complementos para pasar un rato agradable. Bueno, hablemos, sigamos hablando de Valdeluz y de Aukamés en la última parte del programa, pero ahora recordar una cosa que se me había olvidado. Guadalpí Manus, lo he dicho, tenemos un programa allí, un hotel excelente, pero hay tres restaurantes calificados además como los mejores restaurantes de la Costa del Sol, que son Hatame, un restaurante que es japonés, tailandés, mediterráneo. Una mezcla peculiar, excelente. Hablábamos de eso, de lo importante en los hoteles y el cambio que se ha producido. La brasserie, la mejor carne y el mejor pescado hecho a las brasas, con una calidad excelente. Y por último, y no por eso menos importante, la tratoría en Mare, que especialmente a mi hija le encanta, porque todo lo que sea pasta, pasta además hecha allí en el momento y con rapidez, además como la conocen y se llevan muy bien con ella, llega siempre muerta de hambre a cenar y le hacen una pizza que yo creo que la deben tener preparada justo para que cuando ella llega, porque en cinco minutos tiene la pizza que ella quiere, extraordinaria y además tiene teca whey. Cuídese, volvemos ahora mismo. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Diego, por cierto, yo lo que no te he contado es que tengo una empresa. Claro, Coaching Golf. Ah, qué poco original, igual que la radio y la televisión. Coaching Golf es coaching jugando al golf. Así empezó todo. Hace cinco años que te lo comentaba. Hacemos coaching deportivo, ejecutivo y personal jugando al golf. Tenemos una segunda marca. Usted no quiere, raro, viendo este programa, pero es verdad que nos ha pasado, usted no quiere hacerlo jugando al golf. Lo quiere hacer en el Dublín, en Valdeluz, pero mientras comemos, en el sofá de su casa o en el despacho de su oficina. Juego-interior. Somos los mismos, pero con un método específico para no hacerlo jugando al golf, sino hacerlo en un método tradicional con un éxito brutal. Además, siempre va a cumplir los objetivos. Además, si no se cumplen en dos sesiones, es difícil. Oye, en dos sesiones no, pero ¿cuántos torneos tienes a lo largo de las próximas semanas? ¿No? Hay meses. Pues todos los miércoles tenemos el casual. Todos los miércoles hay el casual. Después los viernes hay el friday. Los domingos, cuando no hay torneo, tenemos los happy. Y después siempre tenemos competición los sábados de torneos. Pues este fin de semana tenemos el match quality, el sábado. Y después el domingo tenemos el torneo diputación, que se juega el sábado en Cabanillas. Y el domingo en Valdeluz. Estamos unidos. Estamos unidos. No, vamos a ir de la mano. Yo creo que es mejor. Lo mejor. Una competencia sana, que te ayude a... Como digo yo, cristianos y Messi, pues no sería lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Necesitas un cristiano y un Messi y un cristiano. Pues este es el mismo caso. No, no, llevarnos mal, pero sí una competencia sana, como digo yo. Pero es curioso que haya dos campos tan cerca, ¿verdad? Sí. Y además en un sitio, digamos Madrid, pues sí. Pero en un sitio como Guadalajara. Pero bueno, como estamos también muy cerca de Madrid, que son 30 minutos al final en coche, lo que tenemos hasta aquí, pues al final nuestro cliente casi potencial es el madrileño. Bueno, es casi del que nos nutrimos al 100%. El miércoles son de Yardas Tour. Yardas Tour. Yardas Tour. De Luis, sí. Yardas Tour, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, y los viernes, pues es social nuestro, que es los Fridays. Después ya te digo que todos los fines de semana tenemos eventos. El año pasado creo que se han procesado 154 torneos en un año, que es mucho. Son muchos torneos, ¿eh? Porque al fin de año son 55, 54 semanas. Y al final, pues bueno, buscamos eso, que la gente pueda venir a Valdeluz, competir, bajar el famoso hándicap, envuelto oficial, darle al cliente la posibilidad de competir y pasarlo bien y divertirse con sus amigos. También se juegan torneos de profesionales. Efectivamente. Ahora estamos a ver si conseguimos traer un Pro-An, que tenemos reservada la fecha para el 28 de octubre. A ver si lo conseguimos. Está a través de un profesional que es Javier Poladura. Se acaba de pasar. Es un socio que es nada. Sí, a mí Javier me lo comentó. Entonces, pues estamos ahí a ver si... Que es Pablo del Grosso. Efectivamente. Estamos ahí a ver si podemos... Y Unique Golf o algo así se llama la empresa. Sí, justo. Joder, como conoces, Mariana. Claro, claro, yo estoy aquí por algo. Lo he puesto por la Guardia Civil. Muy bien. Y después, bueno, pues este año queríamos también hacer un nuevo torneo, que es el torneo Gran Premio de Valdeluz. O sea, queremos un torneo nuestro. Es una buena idea que me lo contabas mientras me hago unos consejos. Es un torneo nuestro, propio del club y queremos que se convierta en el torneo referencia de nuestro campo. Donde se puede conseguir patrocinios, conseguir buenos premios y conseguir el mayor número de participantes posible. Entonces, pues bueno, la política que vamos a seguir va a ser la de años anteriores. De tener el campo fácil, campo entretenido y al mismo tiempo mucha competición para que la gente pueda venir, jugar y pasar un día... Es una buena idea, porque yo creo que hace falta un gran torneo aquí. En las fiestas de Guadalajara siempre hay un tradicional torneo en Valdeluz, en Cabanillas. Pero yo creo que un torneo aparte de todo eso, que sea corporativo, como tú estás diciendo, yo creo que está haciendo falta. Pues esa es la línea que queremos seguir. Queremos hacer más torneos sociales, lo que hablábamos antes de hacer club, de tener un torneo para nuestros abonados, que se sientan importantes. Eso es lo que estamos buscando. ¿Se puede saber cuánta gente a día de hoy ha abonado a grosso modo? 150 abonados, más o menos. Bueno, se puede llegar hasta 500 fáciles, ¿no? Es lo que tenemos que buscar para atajar este invierno que hemos tenido. Horrible, horrible. Muy yo de jugar al golf, además de Marbella. Lo hemos pasado muy mal y bueno, pues con el tema abonados, pues estás seguras de que lo vas a pasar mal, pero no tan mal. Hasta en Marbella llovía, ¿eh? Yo me acuerdo un baviera haciendo... Ha sido un invierno horrible. Una entrevista de jugando al campo, lloviendo. Ha sido un invierno horrible y malo. Muy malo, muy malo. Lo único que se puede hacer es ponerse juicioso con el tema gastos y rezar para que venga el buen tiempo, que yo creo que ya. Yo creo que ya, llevamos ya dos días de... Pasado del negro al blanco, ¿no? Sí. Exagerado, porque ahora debe haber 40 grados al sol o 30 y tantos. Sí, sí. Cuenta mucho. Pues bueno, bendito calor, que venga ya, que venga ya, que se quede. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Pues un poco con menos pelo, un poquito más gordo. No, pues me veo aquí en Gol de Valdeluz. Casado, que te casas ahora, con una colombiana igual que yo. Con una colombiana igual que tú. Y bueno, pues me veo aquí. Me veo aquí y con un campo que sea referencia para todos los madrileños y para toda la gente de Guanajuato. Pues sabes una cosa, es la primera persona que veo que acaba de decir algo que le he creído. He conocido a todos los directores anteriores. No te voy a decir hasta dónde. Eres la única persona que estoy convencido que lo va a conseguir, si así lo deseas. Muchas gracias, Adrián. Lucharemos por ello. Vuelve cuando quieras, ¿vale? Cuando me invites, ya sabes que yo encantado. Yo tengo que recordar una cosa, soy golfista. Un artículo que además es curioso, lo escribí antes de que pasara lo de Mickelson que hablábamos. Y habla precisamente eso, del respeto por los campos preparados. Es extraordinario. Nunca se acuente sin un sueño, ni se levanta sin una esperanza. Un libro mío, que gracias por haber comprado 5.000 personas el libro. Volvemos de inmediato. Este señor cuando quiera. Y yo mañana mismo. Cuídense. Chao, chao, chao. No escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía. Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.